Una de las zonas más complicadas de controlar en la Fórmula 1 son las carrocerías y los alerones flexibles, ya que no puede haber tolerancia cero. La naturaleza de la física implica que hay piezas que tienen que doblarse si no se partirían en cuanto se aplicase una carga sobre ellas. Para los equipos, esta elasticidad ofrece la oportunidad de lograr beneficios aerodinámicos. Por lo tanto, esta zona de los monoplazas y del reglamento ha sido una constante batalla entre la FIA y los equipos. Y por eso hoy, en Motorsport Planet, repasaremos la gran controversia de los alerones flexibles. Antes y durante la temporada de 1999, hubo varios accidentes importantes cuando los equipos trataron de crear un efecto en el que el alerón trasero se inclinaría hacia atrás bajo carga, proporcionando la carga aerodinámica requerida a velocidades más bajas pero reduciéndola y, lo que es más importante, disminuyendo el drag o la resistencia al avance a medida que se aumentase la velocidad. Como respuesta, la FIA incorporó un test de carga más estricto en el alerón trasero durante las verificaciones, para poder detectar cualquier flexión adversa del alerón. Pero como sabemos, el trabajo de los equipos de Fórmula 1 es encontrar esos grises en el reglamento y poder sacar ventajas. Y durante las temporadas 2005 y 2006, las velocidades en rectas comenzaron a aumentar de nuevo, dejando en claro que los equipos estaban usando otra vez la aeroelasticidad para obtener beneficios. Esta vez no se estaba haciendo de la misma forma que antes, ya que en esta ocasión habían diseñado sus planos de los alerones traseros de tal manera que la distancia entre el plano principal y el superior se reducía a alta velocidad, lo que producía el efecto de estancar el alerón trasero ya que el flujo de aire no podía circular alrededor de este de manera habitual, lo que hacía que se redujera la carga aerodinámica, la resistencia al avance y aumentase la velocidad punta. Mientras tanto, cuando el coche bajaba de velocidad, la distancia se volvía a abrir y restablecía la carga aerodinámica. El grupo de trabajo técnico de la FIA había concebido un método para evitar este tipo de manipulación y había propuesto introducirlo en 2007. Pero debido al aumento de la flexibilidad y la preocupación de que todo se saliera de control durante la temporada 2006, la FIA introdujo unos separadores desde el Gran Premio de Canadá. Estos se concibieron como una manera sencilla de evitar que la distancia entre los dos planos del alerón se redujera cuando se aplicaba más carga. La siguiente polémica de la Fórmula 1 con la carrocería flexible tuvo a Red Bull como epicentro, ya que con la llegada del nuevo reglamento en 2009, en el que se modificaba sustancialmente el concepto aerodinámico global de la Fórmula 1, volvieron a verse alerones delanteros que cuando se rodaba a alta velocidad se aproximaban al asfalto hasta tal punto de que en determinadas circunstancias llegaban a tocarlo. El equipo de Milton Keynes solía ser el que destacaba con los alerones flexibles y parecía tener el mejor manejo sobre cómo aplicar la aeroelasticidad al alerón delantero, al tiempo que era capaz de superar las pruebas de carga de la FIA, ya que los equipos empezaron a buscar formas de burlar los test de carga de un modo que permitiera que las puntas externas del alerón delantero tocaran el suelo. Conseguir que el alerón delantero, sus extremos o los flaps que lo forman se deformen con velocidad conlleva varios beneficios. Por un lado, al reducirse la distancia con el suelo mayor es la carga aerodinámica que el alerón es capaz de generar. Por otro, mediante la deformación de determinados elementos que conforman el alerón delantero, flaps, cascadas, etc., se puede conseguir reducir el drag para ganar velocidad punta en las rectas. Múltiples han sido las opciones que los ingenieros han barajado a lo largo de la historia de la Fórmula 1, que ya en los años 70 vivió casos similares. En 2009, Red Bull fue el primer equipo que comenzó a levantar sospechas, al apreciarse claramente en las imágenes de las cámaras a bordo que los extremos del alerón donde se sitúan los end plates se acercaban al suelo a medida que el coche aumentaba la velocidad. Sin embargo, el monoplaza pasaba el test de flexión, que consistía en aplicar una carga de 50 kg sobre el plano principal del alerón, que no debía ceder más de 10 mm. Para 2010, la FIA actuó doblando la carga y eso sí, también la flexión permitida, pero Red Bull siguió pasando los test satisfactoriamente. El secreto radicaba entre otras cosas en el estratificado de la fibra de carbono con lo que se elabora el alerón delantero. Las piezas de fibra de carbono se construyen formando capas, y el modo en que dichas capas se colocan hace variar notablemente la rigidez y elasticidad de la pieza, que puede llegar a tener características muy distintas en distintas partes de la misma. Un alerón delantero o cualquier otra pieza construida en fibra de carbono puede llegar a diseñarse de un modo que no sea la flexión en el centro del plano principal, pero sí en los extremos o que lo hagan mayor o menor medida en función de la temperatura o el sentido de la carga aplicada, ya sea vertical, horizontal, etc. Pero los equipos no se limitaron a experimentar con las múltiples propiedades de la fibra de carbono, sino que idearon nuevos elementos que permitieran más variables. En 2011, la FIA varió de nuevo el reglamento en relación a la altura del alerón delantero respecto al plano de referencia, el cual era el suelo del coche y con ello el test de flexión, que pasó a aplicarse con 1000 N de carga pero a unos 790 mm del eje longitudinal del monoplaza con una flexión máxima de 20 mm. Es decir, la FIA esperaba que cuanto más cerca de los extremos del alerón se aplicara la carga, más complicado sería para los equipos controlar la flexión dentro de los parámetros legales. Pero nada de esto funcionó en exceso y en 2013 la FIA redujo a la mitad la flexión permitida, que pasó a ser de 10 mm. Al parecer McLaren introdujo un sistema en la base de los pilares centrales del morro que permitía rotar al alerón delantero de manera uniforme y de este modo los extremos del alerón no flexaban al aplicarse carga sobre él, pero la posición del alerón en conjunto variaba al alcanzar las altas velocidades del monoplaza en las rectas, muy similar a la solución que vimos al principio sobre los alerones traseros, permitiendo también reducir el drag. Red Bull también consiguió una flexión rotatoria considerable, aunque en su caso nunca llegó a quedar claro cómo consiguieron dicho efecto. Todas estas prácticas se vieron notablemente perjudicadas cuando las normativas con respecto al ancho del alerón delantero se modificaron para 2014, ya que esto obviamente magnificó como las cargas influían en el alerón en el punto de medición, y durante este año se vivió un nuevo caso que la FIA si atajó, ya que Red Bull utilizaba un mecanismo para hacer flexionar los flaps del alerón, que fue prohibido al no permitirse elementos móviles en la carrocería a excepción del DRS. El perfil de carga y la apariencia completa del alerón delantero se alteraron aún más para 2017, ya que la Fórmula 1 abandonó el diseño convencional del borde de ataque recto del plano principal a favor del diseño en punta de flecha. Esto alteró la posición relativa del alerón respecto al morro y también la distancia del borde de ataque del alerón delantero respecto al borde delantero del fondo plano, la cual es una zona importante para conectar los flujos de aire. Pero Red Bull sin inmutarse parecía haber encontrado otra forma de evitar los cambios, ya que se vio que sus foot plates del alerón delantero rotaban a una velocidad diferente al resto del ala y por lo tanto alteraban el efecto en el vértice creado por ella. Al final, la presión de los equipos con la carrocería flexible parece haberse encallado por la simplificación de los alerones delanteros introducidos desde 2019 en la normativa técnica. Sin embargo, puede que lleguen nuevas oportunidades en el futuro y tendremos casi seguro otro capítulo en esta área de evolución de los monoplazas que es tan interesante. Y esto ha sido todo por hoy amigos, espero les haya gustado el video y nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema, así que dejame en los comentarios qué te pareció. No olvides suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades del deporte más rápido del mundo. Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Un saludo y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet.